Pues a propósito de esta polémica, el senador Roy Barreras, ponente y defensor de las circunscripciones especiales para las víctimas, radicó un derecho de petición para que se revise el quórum y se proceda jurídicamente a validar la votación de la plenaria del Senado, que con 50 votos aprobaría el proyecto de ley. Quiero agradecerle a esta mesa directiva, todas las garantías las tuvimos en favor de las víctimas y confío en que esta vez también las tengamos. Hay jurisprudencia en un sentido y en el otro. Respeto a la interpretación aritmética del señor secretario que dice que hay que aproximarse de 50 y medio a uno. Yo opino lo contrario. Yo creo que la mitad de 99, presidente, es 50. Pero finalmente que lo defina quien interpreta la norma, que lo defina la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Sin embargo, si el señor presidente y sus asesores jurídicos nos dan la razón en favor de las víctimas cuyo derecho no puede estar en vilo por la interpretación de una fracción aritmética. De manera que si el asunto es jurisprudencial, lleguemos a la jurisprudencia con nuevos fallos. Pero la mesa directiva, que ha sido absolutamente garantista en un debate muy difícil, tal vez el más difícil en la historia reciente, estoy seguro que considerará revisar la posición y que este proyecto usted le dé la buena noticia, presidente, vicepresidente a Colombia. Ojalá mañana mismo que está vivo y que sigue su curso. El examen lo iniciaremos en medio de la mañana. Gracias, presidente. Muchas gracias.